Hola soy ADR3609 y hoy veremos como descargar archivos de unoficier.com Al estar en la pagina tendremos que ir a la parte de abajo, donde cliquearemos en Access to Download Ahora tendremos que hacer lo mismo. Bajamos y cliqueamos en donde pone clique de todo download de file y ya está. Espero que os haya ayudado y hasta la próxima.